El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional urgió al gobierno federal a implementar acciones eficientes en materia de seguridad social. Ante el director del Issste, Sebastián Lerdo de Tejada, Covarrubias, la diputada María Concepción Ramírez, a nombre del PAN, se pronunció por una reevaluación de las cuotas que sustentan el financiamiento de los institutos de seguridad social. Resulta insoslayable el tema de vialidad financiera de los institutos de seguridad social. Se trata evidentemente de un tema sensible y la única forma de abordarlo es de manera responsable y objetiva. Resulta completamente exigible que se nos proporcione la información de manera veraz y sin cortinas de humo. El diputado Mario Alberto Dávila Delgado, en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno, dijo que la administración tiene varios pendientes en materia de seguridad social. Denunció que el gobierno federal en el presupuesto de egresos 2015 está solicitando un mayor gasto para servicios administrativos, mientras que disminuyó la solicitud de recursos para atención hospitalaria general y los gastos para atención hospitalaria especializada. Dávila Delgado, también presidente de la Comisión de Salud, cuestionó al director general del Issste sobre las cifras plasmadas en el informe financiero y actuarial de 2013, en el cual la institución presenta déficit en varios seguros, entre los que se encuentran el Seguro de Atención para la Salud y el Fondo de Prestaciones o el Seguro de Riesgos de Trabajo.